¿Está bien? ¿Está bien? Y ahora preséntelo, preséntelo Y a continuación ¿A continuación? Llegan a todos ustedes los quejonajes, los amigos, niños Los amigos ¡De Casiugués! ¡Vamos a entrar al club! ¡Estamos todos solo para el costumbre! ¡Y cualquier cosa a quién puede pasar! ¡Pues Cachureos va a comenzar! ¡Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión! Y somos exploradores, dentro de un computador Somos investigadores y audaces periodistas Y al ser lo que trazamos, para hacernos los artistas ¡Aprender los ojos para las antenas! ¡Porque Cachureos! ¡Ya llega! ¡El grito, el grito, el grito! ¡A ver! ¡El grito, el grito, el grito! ¡No! ¡No!